¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Yo llegué, yo vi a Isabel Alegas. No, porque yo no vi el cuerpo. Esa fue que encontró. Bueno, dice que Isabel Paz, o sea, Alesa subió donde estaba al almacén. Yo me quedé abajo porque tenía que jalar esa palanca de tirar la basura. Por eso yo no vi el cuerpo. No, yo no te vi ahí. Yo no te vi. Yo cuando vi el cuerpo, ¿a quién mataron? Yo recibió mi conecto. Yo no sé, ya no vi. Así de lo mataron. Yo recibió mi conecto. ¿Qué pasó? Probablemente. Perdóname. Piénselo bien, van a perder. Isabel quería fundar a Alesa y Isabel también quería fundarlo. Ahora que me acuerdo todo pontificio, estaba conmigo. ¿Qué pasó? Pobre sí. Yo no puedo confiar en Johanna ya. ¿Qué es esto? No, no, espérense. Esto hay que arreglarlo. Alesa, ya lo hago. Alguien quiere trabajar en Jambal. ¿Qué pasó? Ok, mis cacheras. Hay que arreglar esto, espérense. Perdóname fundificio. Es que no soy yo. Yo sé que no soy yo. Por favor, confíen. Sí, claro, mis cacheras. Eres pudo, Isabel, no sé. O es Puma y nos está jugando con nuestra mente. ¿Es Vizcacha o es Isabel? Porque Isabel quería fundar a Alesa en una. Oye, pero acuérdate que hay dos. Que son dos. Y Vizcacha lo fundó a pontificio. Lo mandó a volar. No, pero es que yo había... De que estaba más cerca del pontificio del cuerpo. A ver, esta pregunta la resuelto siempre. Isabel, ¿cuándo es mi cumpleaños? Es de que naciste. Buena respuesta, lo acepto. Vizcacha, ¿cuándo es mi cumpleaños? Ese día te... Ahí. No, no, fue yo. Fuera Vizcacha. No, no, yo. A volar Vizcacha. Te dijo cualquiera. Puma. Es Vizcacha. Es Vizcacha. Es Vizcacha. Es Vizcacha. Vizcacha, buena. Y se win. Ganamos. Ganamos. Perdimos. Puma, desgraciado. Vizcacha. 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 Y nadie me creyó. Vizcacha. No mató a nadie en toda la partida. Nadie me creyó. Vizcacha. Vizcacha. ¿Qué? ¿Cómo rolea su muerte? ¿Y Satchan? ¿Te has morido? ¿Qué? Ah, no te has morido. Ah, se muerto. ¿Y por qué gritan ustedes dos? Sí, fue. No sé. Yo no he gritado. Eso he gritado, Alexa. Ay, qué feo también. ¿O quién gritó? ¡Ay, ay, ay! No, pudo. Aléjense, aléjense. ¿Qué pasó? ¿Dónde está? Yo, abran la puerta. Abran la puerta, por favor. Él está allá solo. Vistacha. Aléjate, por favor. No es momento de bailar el cuticle dance. Yo creo que sí. Cuticuru. 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 Ya, ya está bien. Voy a dejar en paz. Oye, pero... ¿Qué es esto? La traición, hermano. Ahí voy. Cuticuru, ¿dónde está? Yo creo que es detective. En una. En una me quieres poner a mí, al detective. ¿Por qué? ¿Qué pasó? No es broma. Pero, o sea... ¿Dónde encontraron? ¿El cuerpo dónde estaba? En todo el camino, en todas las misiones que estás haciendo. O bueno, se puede decir que supuestamente haces para mí, eres tú. En una. Y si me equivoco, que me voten. La mitad de las misiones que estoy haciendo, entre comillas, es que estoy siguiendo, estaba siguiendo Vizcacha. No, ¿en qué momento? Pero luego. Pero luego en la emergencia, en la emergencia, me quedé encerrado en el... Por todo el recorrido que has hecho. Todo el recorrido. No me he movido de administración y almacén. Yo sospechaba de Jeremia, ¿sabes? Estoy viendo quién está en cada habitación. Yo me encontré varias veces con Puma, así que creo que él no lo encontró hace un ratito. No sé, porque la vez pasada yo estaba con Puma. Y... Y sí era él, ¿ah? Y no me había matado. Bueno. No sé, yo ya acabé mis tareas. Yo voy a... En el despacho ahí solito. En cafetería, perdón. Solo diré que quiero al rojo lejos de mí. Que se vaya. Se juro que... El detective me estaba persiguiendo un buen ratazo. Pero o sea... Incluso en almacén, en administración, me estaba persiguiendo... Digo, Jeremia. ¿De qué? No sé, porque... Es que creo que ya es el detective. El rojo me está persiguiendo hace rato. Y no sé, si no fuera porque me encontré con Vizcacha en luz, me mataba, creo. Me estaba persiguiendo hace un buen ratazo. Si tú hubieses perseguido hace rato, te hubieses matado a ninguna. Pero no te he matado. Porque yo estaba corriendo. Está cansado. Ay, nos faltó una misión. ¿Han completado sus misiones? ¿Quién falta? A mí no me falta, yo te estoy corriendo de una habitación a otra. ¿A quién le falta? A mí no me falta, ya terminé. ¿Pontificio? No me falta. Termínelo, yo ya acabé ya hace rato. Yo estoy en cafetería ahí esperando a que todos terminen nomás. Viendo la barra como sube. Por dos. Si van a votar, no me voten. O sea, falta que sean Jeremías y detectives. No, porque solo queda uno. Solo falta uno. Esa es una táctica muy extraña. Ay, si no votaba yo, entonces moría. Me olvidé de votar. Uy, ¿cómo se va a olvidar? Me quedan dos. Rápido, rápido, terminen, terminen. Ya sabes, con el esto de atención del momento de acusar a... Mira, se quedó triste. ¿Tu perrito? ¿Qué pasó? Ah, sí. ¡Más basura! ¡Uh, cagón! ¡Ve, yo sabía! Algo me olía que ellos eran dos. Eran ellos dos. Algo me olía. ¡Waifu! Yo nunca, nunca te hubiera hecho eso. Tienes que trabajar en ganar de las personas. Azul, que es el detective. El rato, pero no me hace caso, güey. Tienes que trabajar en ganar de las personas. No, 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 olvídalo. Yo ya sospechaba y decía, no ha votado. Qué raro que Puma no vote, ¿ah? Y Puma, yo lo voté por ayudarlo, Puma. No, en serio me olvidé de votar. Solo te tenía que ganarme Vizcacha y ya estaba ya. Tenía la mitad de la gente. Y me querían votar a mí todavía. Es que ganaste a la gente primero. Me aseguré que Vizcacha confía en mí 100% y ya estaba ya. Lo que pasa es que detective a todas las trabaja psicológicamente cuando yo lo estaba cruzando. Porque el único que decía, ni siquiera me da a mí. Si yo lo seguía es porque veía sus misiones que no hacía. El tiempo que se toma hacer cada misión. Exacto, pero el punto es esto. Miren, la más rata son Vizcacha y detective. O que funde la mayoría. Más allá de... Lo voy a poner así de sencillo, ¿ya? Detective 2, póngale. O sea, podrías tener todas las razones del planeta. Pero si la gente no te cree, no vas a llegar a ningún lado. Porque no me conoce, obviamente. Ajá. Y bueno, nos falta uno, somos yo. No, yo hubiera creído en ti porque Puma sí me engaña siempre y siempre dudo. ¿Ves, Isabela? No creías en Puma. Tú dices, ven conmigo, Puma. Pero me mató, me mató primero, pues. Y no fue después. No, pues Isabela, no. Eso sí no es. Yo no me solita. Nunca, nunca. Yo no hubiera desconfiado de Miguel. Tú tienes que desconfiar de Puma. Así, al toque, nomás. No, de Miguel. De Miguel. Por probabilidad, está difícil que yo sea por tercera vez el impostor. No, pero sí ha pasado. No, sí puede, puede ser tercera. Puede ser. Aún es probable, pero... Nada, no florezme, Puma. Y si eres impostor, igual se va a ver el tiempo que te toman cerca de misión. Así que tranquilo. A ver, vamos. Ahora creo que te va a estar vigilando. Tranquilo, si es impostor y Jeremia muere primero, ya sabemos. Falta que sean ellos dos. Partida exprés. Ultra rápido. Ultra rápido. Esto acaba de ser un minuto. Deciría, digo que es Vizcacha. Lol. Ay, ¿por qué no me dejan hacer? Lol. ¿Qué pasó? Porque Detective y yo lo tenemos claro y es Vizcacha. Hola, Vizcacha. Asumare. Ay, qué ratas son. Es patificia, es patificia. No, no soy yo. ¿Por qué? He estado con Isabela. No, ya sé, es waifu. Es la waifu. ¿Por qué yo? Es Vizcacha. Si yo no confías en mí. Es Vizcacha. Es Vizcacha. Es Vizcacha. Es Vizcacha. Es Vizcacha. Isabela, te mato. Ya, ya. Isabela, ¿por qué no has votado, Isabela? Por mí. Lol. Te ugué, ya soy yo, no sé por qué. Asumare. Pierdan, no hago mis misiones. Te pierdan. Pierdan, pierdan. Maten a todos. Maten a todos. Maten a Cisín. ¿Por qué no se le quiere? Ya se molestó, ya se molestó. Chale, es un juego. Relax. Perdóname, perdóname. No. Tranquilo, es solo un minuto. Perdóname por no querer en ti. Es un jueguito. No se rayan. Claro, como el impostor está feliz porque me han matado menos gente. Pero yo como buena fantasma acá estoy haciendo mi... Vizcacha, yo confío en ti. Gracias, gracias. Aunque... Aunque nos estafes con el bono. Creo que es por eso. Creo que me voy a cambiar de... A pesar de todo, te creo. Si les cayó el bono a ustedes. Te conviene, ¿por qué sí? No me dio bono, maldita sea. Te odio, Vizcacha. Yo digo que confíes. A ver, maté a Weed. Quedé desempleada por tu cu... Eso sí es cierto, sí es cierto. Bueno, yo vamos a ganar. Igual. ¿Qué significa? ¡PENIGRO! Creo que era mi waifu. ¿Dónde estás? Estoy buscando un cuerpo. ¿Por qué yo? Porque no te veo. Como que nos falta uno. No te veo. Acá está cremido. ¡Ah, son mal basuras! ¡Basuras! Yo sé que son ustedes. ¡Oh, acá está! ¡Ves! ¡Mírala! ¡Oh, my God! ¡Oh, my God! Es Jeremías. ¿Por qué? Porque estoy parado en la cafetería. Sí, seguro. Seguro. Seguro, es Jeremías. No voy a votar. ¿Por qué estoy parado en la cafetería? Yo pienso... No, o sea, yo pienso que es Jeremías. Porque el cuerpo lo encontré en Alamérica. Y él venía de ese pasillo. A cafetería. ¿Y qué? Después... Ah, detective estaba en cafetería ya parado ahí. Como... Pero sí, él estaba dando vuelta a detective. No sé... Lo sigo y se corre. Sí, te acabas de vender, Pontificio. Te acabas de vender. No, porque ahí se me puede ver en la parte de abajo del marzo. Es el moradito. A volar. Entonces es detective. No es Jeremías, es detective. Es detective. Me acaba de inculpar de la nada. Por eso. Puede ser él, pues. Es detective, entonces. Ya perdimos. Perdimos. Completamente. Ya, Isa, acaba la partida. Puma, puma. Ven aquí. Acaba la partida, Isa, ven ya. No, 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 no. Puma, ayúdame. Se voy a morir. Estaban por tu mano, Isa, hoy la mano. Aléjate, Jeremías. Aléjate. Se acabas tú. ¿Qué ganamos? No, no, era Jeremías. Es que me faltaba terminar mi misión. Sí, lo acabas de salar a la vida. ¿Qué? Malditos. Tenías razón, yo era Jeremías. Sí, era Jeremías. Y no cre... Yo te creí, Pontificio. Yo te creí. Guaifu. Cuando tú no bien confiabas de mí, estaba muerta. O sea, ¿cuánto tiempo estaba ese cuerpo tirado ahí? Todo lo que estaba acusando, yo estaba mirándola porque ya estaba muerta. Lol. Genial, genial, genial. Y seguimos oyéndose reggae. Y seguimos oyéndose reggae.